Ya me enteré que es lo que andan divulgando Que soy un niño malcriado, que a mis 15 años Mis padres aún no me han educado Lo he dicho y lo recalco, de lo que yo he hecho no me he equivocado Pinta de malandro que no se les olvide, yo también tengo un barrio Tu estilo está barato, sin complicar ni batallar Aceptemos quién es mejor para la improvisación En las batallas con lo mismo, me hablan de kits, de colabos Pero arriba del escenario, nos tiramos toda la mierda del mundo Ya cambia de tema, mi lema es mandarlos a la ver Disculpen por el vocabulario, es que yo así hablo y no necesito remarcarlo Escrito está lo que pasará, yo no lo sé, usted cree que menos Perdigo mi futuro en estas letras, lo siento así soy Si no les gusta pues puede retirarse, ponerle pausa a su carrera Pero no a la mía, seguiré escribiendo de lo que ya he vivido allá afuera Porque hay tanta gente que me quisiera ver caer Con orgullo yo les digo, soy difícil de vencer Si quieren tumbarme pasen, estoy dispuesto en mi palabreo Entre notas palabrotas de mi vocablo, para mucho la rareza Para otros la torpeza de querer dejar abajo A los que apenas van y me considero el más repudiante Pudía más de rap, disculpen no he encontrado un lugar en el cual yo me pueda ubicar Mientras tanto seguiré de este lado grabando Trabajando, produciendo como se me da la gana Reflexión, amor, desamor, lo que sea Rap, hardcore, mi lírica va precisa Y si creen que me duele lo que digan allá Cada quien yo no imito así que no me digas que quiero ser igual que tú No tengo una crew, mis maquetas las cuervo en YouTube Para que las veas tú, únete al club En esto se practica y se gana la experiencia Me da igual a quien le caiga si no tienen paciencia Si le cae la piedra que me pusieron en el camino Mi objetivo, como ya lo he dicho, es fijo Nunca hace falta alguien para hacerlo de esta forma Si no, más ese 9-8 perro de la zona para ti Todo lo que sube tiene que bajar Enigma no tiene final, vamos despacio hablando claro No le debo nada a nadie, lo aseguro Solo voy sustituyendo a gente sin criterio Equilibrando mi vida sobre la cuerda floja No voy por alfombra roja, pero me ando con cuidado Mi estilo brillo y quema como el sol Yo soy el que les va a poner punto final Aparte añade otra la cuota de mis temas Espero la correspondencia El mejor rapero criticado de esta tierra El que mejor escribe en la libreta En la libreta, ya tengo historial Así que tú a mí no me vas a engañar Lo que se vive en la calle, yo también lo sé Sigo siendo el mismo Aquí ando rifando, controlando Casi siempre les ganamos Es el karma que usted sepa que contra mí no alarma Mejor váyase para su casa, se me facilita Hacer todo esto, la cosa no se me complica El mismo perro sin clica Escribe las letras que a ti se te complican Por ahí andan raperos que de bueno se la cuentan La mitad no son reales, la otra mitad se me sienta Vergüenza cuando dicen que gochinangos representan En esto se me da, yo si doy batalla Me sigo en mi género, usted se degeneró Vaya a lo fascinato y tírenme Es tu meta, mejor retírense Hable no hay pedo, todos hablan hoy en día por miedo Este ya quedó, aceptenlo, ya no estoy en su liga Me les fui y eso les duele, tengo en cuenta Cada palabra es impulsada de mi mente Por este ambiente en el que yo he crecido Bueno no sabía que meter en este beat Pero ahí quedó Yo soy el enigma 98 Desde paradigma K División mayúscula Ajá Así es como lo hago y seguiré haciéndolo Acéptelo, ya no soy de su liga De humildades en persona Y yo, yo soy otra cosa Así es Joe Ok